¡Ay, osito! ¡Ay, osito! Miren, amigos. ¡Wow, qué cute! O sea, la idea más o menos era hacer algo así, ¿verdad? ¡Let's go! ¡Hola, mis hermosas amigos! ¡Diles hola! ¿Quieren brócoli? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo están, amigos? Esperamos que bastante bien. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. ¡Ay, espérame, 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 espérame! Nosotros estamos muy bien. En lo que acabe, seguimos con el menjurje de arreglar todo por acá. Y a ver, se nos ha complicado este asunto porque de una cosa que terminamos, volvemos como que a comenzar porque no terminamos completamente. Entonces, pero bueno, aquí andamos. Quería saludarles y contarles de que hay un tremendo incendio ahorita en el área de Ventura, por allá. Así fue como que de la noche a la mañana, este, empezaron a evacuar gente. Y está ahí como 150 hogares que se han, este, dañado y están evacuando gente. Y bueno, hay un desastre ahorita por allá. Acabo de prender la tele y me quedé así como que, oh my God, hay otra cosa, otra cosa. O sea, siempre hay algo, todos los días. Pero bueno, ya fui a los niños a la escuela. Yo estoy haciendo por acá un desayuno. No sé. Traté de hacer una torta de huevo, pero no me quedó muy bien porque le faltó huevo. Tiene más ingredientes que el huevo. De salmón con brócoli, cebollita, hongos, mushrooms o champiñones. Y no, 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 no. Y ya, creo que es todo. Pero estaba muy deliciosa. Este, por acá hice unos pancakes ya de plátano. Estaba a punto de ponerme a guardar esto. Nada más que, nada más que Yuli empezó como que, mami, 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 mami. Mami, mami, mami. Quiere brazos de mamá. Esa es mi escanija, mi escanija. Yo creo que se la mata Olivia, ¿no? Tremenda. Y bueno, acá con la noticia de que ya comenzó el frío así, pero bien, bien, bien sabroso. Está súper, súper, súper frío ya. Entonces ya nos estamos preparando para el invierno. Y bueno, como saben, vamos a seguir con lo de la decoración del árbol de Navidad, que nos decidimos que siempre no iba a ser esa miniatura que está ahí, que vamos a poner otra cosa. Y bueno, otro árbol. Y seguiremos con el cuarto también, sacando basura, cajas, todo eso, porque nos volvemos a llenar de basura. Pero bueno, es por acompañarnos. Esperamos que se encuentren bien. Ahora vamos a desayunar. Es un gusto tenerles aquí. Es un privilegio que vean nuestros videos y nos regalen de su tiempito. Les mandamos mil bendiciones. Y pues continuamos con este día, ¿verdad, mami? Diles, sí. Ya. Diles, no, no, no. Amigos, ya desayunamos, ya les enseñé el desayuno. Quedó súper delicioso, una tortita así de salmoncito, como les había dicho. Por acá anda el chilango, que los quiere llevar. Toma. Los quiero llevar a lo más, a lo más que. A lo más que, Ulises. Ya, Ulises, déjate de cosas. Les quiero enseñar esta cosa que estoy haciendo. Ya la llevo un poquito más avanzada, miren. En el taller chilango. Aquí tengo ya el pedazo de tronco, amigos. Que voy a poner en la chimenea. Miren, ya tiene tapita. También tiene su tapita. La estoy lijando todavía. Y ya no más me falta preguntarle a Evelyn de qué color lo vamos a pintar. Se me hace que, a mí, en mi gusto personal, yo lo pintaría como blanco, con gris. Sí, como, más o menos como el comedor. Pero no, si ahorita, vamos a ver, este, porque ella quería, se me hace que de otro color. Que se vea como madera. Mira, aquí tengo varios colores. Miren, por ejemplo, tengo este. Jacobian dice ahí. Este es Ebony. Este es otro, pero este está más rojito. Este es un Light Walnut. Entonces, puedo mixtear. Este queda, este se quedaría bonito. Pero está un poquito oscuro. O si le mezclo este con este un poquito, ya queda, queda más clarito y queda un tono bien chido. Ahora, también tengo gris, tengo blanco. Y bueno, hasta ya no más. Hasta que termine. Es que me metí a desayunar, amigos. Yo, en la mañana, me salí a hacer esto. O sea, me puse a editar temprano. Y en cuanto terminé, me vine a hacer este proyecto. Porque urge, esto ahorita está, esto nos urge para, más que nada, pues porque la chimenea, se van a poner cosas encima, ¿verdad? Y además la chimenea, amigos, nunca me había gustado. O sea, se ve la chimenea, pero se mira muy incompleto ese pedazo. Ya hablé con Evelyn y el color siempre va a ser así como en el comedor, así como blanquito con gris y negro. Entonces, pues ya saqué por aquí esta, esta pinturita. Con este le vamos a empezar. ¿Cuánto le acabo de dejar a Oso en el groomer para que le dieran una bañada y una cortada de pelo y me lo dejaran guapísimo? Pobrecito, pobrecito. Pero ya, gracias a Dios ya. No, y es que andamos bien desvelados en Chilango y yo, pero así, al topo. Pero no, y no fue por, o sea, si nos dormimos, nos acostamos como a la una. Pero Julie no nos dejó dormir, amigas. Yo me dormí fácil, yo creo como entre las cuatro y las cinco y la mañana. Yo me dormí antes definitivamente, pero aún así, este, no descansé bien. Yo tengo que dormirme a las diez de la noche para descansar, imagínense. Estamos hablando de la una de la mañana, diez, once, doce, una, tres. Sí, pues si hubiéramos dormido a esa hora, olvídate, hubiéramos andado bien a gusto. O sea, todavía hubiera sido de una a seis y media. Son seis horas y media, ya no está tan mal. Pásame por un café, mami, de una vez. ¿Ya les enseñaste que ya hiciste el tronco, que ya les, le topaste las capas? Sí, esta la iba a pintar, pero ahorita llegando a la casa, ya ni voy a ser casi, si voy amigos, porque me duele la cabeza bien, bien gancho. Bueno, ahorita no me duele, pero ese rato estaba tosiendo y cada que me movía me dolía todo esto, entonces. Es que se vino conmigo, le pedí pues que se viniera conmigo, ¿por qué? Porque pues, no sé si se han dado cuenta, pero ahora le no puedo vivir sin mí. Ya ven, ya ven, esa, esa, esa risa quiere decir que no es cierto. ¿Esa risa es delatadora? Sí, este, me pidió de favor que la acompañara, porque Yuli, este, se iba a quedar dormida, ¿verdad? Y quería venir con ella, entonces. Ya sé que va a quedarse llorando, ya lo sé. Sí, y pues yo iba a pintar esa cosa, amigos, ya para darle, darle, este, un toque, continuidad a ese trabajo. Entonces, pues el árbol yo le puse en una caja, porque estaba chaparro, era lo que tenía. Yo le puse una caja. ¿Crees que nada más es que está chaparro? Yo creo que le falta frondosidad, ¿no? Sí, también. Miren, amigos, le tengo que hacer unos hoyos aquí, que es donde va a sentar la parte, ¿verdad? Entonces, pues no tengo una canadora, nada más tengo esta maturita. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es darle una, haciéndole unos cortes aquí, pequeños, para que ahorita se lo quite con martillo. Ahora, ya que está así. Y bueno, amigos, así que así fue como quedó el hoyo. Me hace falta darle un poquitito más para adentro, porque aquí se siente una cejita, aquí, que está todavía. Aquí le hace falta un poquitito. Amiguitos, pues ya le hice por acá sus hoyos, miren. Uno, dos, tres, y el cuarto es aquí. Ese es donde se va a detener. Y bueno, yo sé que no se mira muy chido, pero pues es la parte de atrás, ¿no? Puedes seguirle por acá, amigos, ya se los enseño, ya que lo esté subiendo, ya que lo esté pintando o que lo esté poniendo. Ya nos llamaron del groomer, ya osito está listo. ¿Dónde es? Vamos a ver que se oscureció. Sí, aquí es. Vamos a ver cómo queda así, como que le cortaron el pelo. Sí, ya está del pelito. Pobrecito. Aún lo veo como que no quiere poner mucha presión en su patita, creo que... Pero está bien, mami. Le hace falta como terapia. Quiere decir que es un perro inteligente, porque no se quiere lastimar. Sí, ya quiero ver a mi pelito, a mi pelito. ¿Dónde está la clínica? Papi, ¿dónde vas? Es acá. ¿Es para allá? Sí, es aquí. Ay, amigos, hace un frillazo. Ya vamos a ver. ¡Auncito, qué emoción! No sé cuándo fue el último mes que hablamos con ustedes, pero hemos estado súper ocupados del día de hoy. Los niños, traerlos. Ulises hizo un mueble que ni les ha enseñado. No sé qué le pasa. No es un mueble, no es un mueble. Ok, es su arte esa. Su proyecto. Es que mi arte, tu arte. No, 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 no. Ay, amigos, vamos a ver Osito. ¡Ay, Osito! ¡Ay, Osito! Él no me gustó el perro, así que tenía que trabajar con él. Sí. Lo levantó. Pero además de eso, lo cortó. Y hay un pequeño algo para tus bebés y una carta de fecnia para ti. Miren, le dieron estos. Miren a mi osito. ¡Lositos! Yo creo que así. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo va a tener más cabezas? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Sí. Oh, el comienzo es rápido. Y se crea rápido. Ok, gracias. es un cortecito bien chistoso, venga, dijeron que va a tener frío, tengo que comprarle un suéter no vas a conocer a vosos, está bien flaco míralo corte de león sí, porque es que cuando le empieza a crecer cuando le empecé a crecer, obviamente el de aquí va a estar ya más largo y se va a ver como un leoncito le cortaron sus uñas, todo vamos a empezar a agarrar terapias para que puedas caminar en la calle mi osito peludo ya parece un ya ni les dijimos del árbol, ¿verdad? que encontramos uno en en 30 y lo agarraste en 25 uno bien grande supuestamente me dijo que le compre un suéter papi porque le va a dar frío sí, lo que yo te iba a decir pues como que no es temporada pero es que tenía unos nuditos aparte sí, más que nada fue por emergencia o por salud porque si lo bañaban se le iba a arredar más ¿verdad te dijeron? sí pero huele delicioso amiguísimos ya no sé dónde nos quedamos ni cómo está la cosa lo que quería enseñarles es cómo quedó el pedazo de tronco que tengo aquí pedazón de madera supuestamente qué bonito y ahorita lo que voy a hacer es atornillarlo como les había dicho hace rato ya había marcado los los barrotes porque ya ven que aquí en Estados Unidos no es como en México que las casas son de tabique aquí tienen un barrote aquí adentro y luego de aquí se brinca hasta acá y desde aquí se brinca hasta acá pero bueno entonces le tengo ya cortado tengo cortados estos cuadritos que voy a atornillar ahí en la pared y ya que esté listo y anivelado entonces ya entra este ¿verdad? y sienta en estos palitos son como de pulgada y media dos pulgadas entonces si va a alcanzar a agarrar aparte que cae sentado aquí y es que la verdad que tú me tienes tan emocionada ya uno dos uno dos tres cuatro falta uno me abriré casi ay pero si me pegué eso aquí 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 y ahí está bien ok ok está eso aquí aquí y ahí está bien ok 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 que me ha pasado por dios te lo juro listo ¿fuego? ¿fuego? ¡ya! listo calixto calixto vamos a atornalear amigos voy a confiar en mi avirín pin pin porque eso se está como les dije se está deteniendo de ahí entonces aquí entro yo ok eso sí aquí tiene que ser suave si no se nos rompe no, no, no la detiene un poquito no quedó bien ahí ya le vamos a poner algo ahí arriba amigos pero no creemos que no así se va a quedar así como está vamos a soltar a Evelyn le va a poner unos adornos pero miren yo no sé ustedes como la vean no sé ustedes como la vean pero la idea era hacerlo como que fuera un pedazo de madera viejo así con todas estas rayas así cruzadas descasos y cualquier otra cosa miren amigos wow que chido o sea la idea más o menos era hacer algo así verdad creo que cumplí mi tarea de hacer algo económico esto esto no estaba aquí esto no estaba aquí esto estaba todo liso entonces se veía se veía feo bueno a mí no me gustaba yo quería hacer algo de esto así pero económico esto esto me costó como con 10 dólares lo hice o menos porque cada tabla costó 280 más ponen los tornillos y eso pero yo quedo contento quedo satisfecho con lo que se hizo yo nomás le puse esto para que más o menos vieran verdad lo que cuál era el motivo ya veo pero ya viene Evelyn va a estar grande grande mediano mediano chiquito chiquito ahorita va a venir Evelyn y ella es la que va a acomodar aquí todo este menjurge con sus figuras y sus cosas no sé si le voy a poner un algodón o algo pero bueno yo me voy a bañar amigos yo me voy a subir a bañar porque la verdad es que hoy he estado muy ocupado y no me había dado tiempo de bañarme pero voy a echarme un baño amigos porque también este árbol lo vamos a quitar compramos otro y también en Walmart conseguimos un un líquido que se llama snow como nieve y ese se lo echas si tu árbol es verde se lo echas y automáticamente pues se hace así como como eso como blanco entonces el árbol que trajimos es verde pero lo voy a meter al garage le voy a echar su pintadita y creemos que con eso va a quedar amiguisimos me acabo de dar un baño me estaba cambiando pero quería enseñarles mi cabello ok este ahorita lo que hice fue que me lo miren que esto que me lo seque con la secadora ya me habían dicho que me lo secara con la secadora que se me iba a ver mejor y la verdad es que si este miren obviamente que con la secadora desde el momento que me acabo de bañar me lo seco y se me ve mucho mucho mejor verdad pero cuando me lo hago con la plancha es únicamente para quitar el frizz digo quitar porque entre comillas porque no se quita muy bien y como lo tengo muy maltratado muy dañado se me ve así como que como para abajo así como que bien feo pero en realidad lo hago así por lo mismo de que prefiero traerlo así como que para abajo a traerlo así como que todo esponjado y todo así como estropajo ¿no? porque pues está súper súper maltratado y ustedes ya saben entonces oh antes de hacérmelo el cabello hoy me puse esta mascarilla de aceite de argan of morocco dice aquí es una dip es una este mascarilla un tratamiento de acondicionamiento profundo es una queratina miren y esta se pone una vez por semana como yo tengo el cabello cortito me la puedo poner este paquete me dura para dos veces ¿no? me dura en sí para 15 días porque es una vez por semana entonces hoy es hoy es martes y este me lo pondría hasta el otro martes pero si queda bien suavecito cuando me la estaba lavando cuando me estaba lavando la mascarilla o sea mi cabello se sentía tan sedoso en el agua obviamente ahorita ya no ¿verdad? ya seco es otra cosa pero mientras me lo estaba lavando se me veía bien sedoso ahorita lo que quiero es ponerme un poco de crema hidratante nada más que no encuentro mi crema ahorita me estoy poniendo esta cremita de colageína 10 años ok y es esta es anti-aging crema facial anti-edad de día y de noche ahorita es tarde entonces no es día no es ni temprano ni noche es tarde nada más que está oscuro porque pues ya saben que se oscurece bien temprano pero uno como las gallinas nomás ve que el sol se mete y pues ya quiere uno dormirse ¿verdad? está pidiendo su palito ¿no? las gallinas o sea o buscando ¿cómo es que dice? Ulises que bárbaro bueno no déjeme acabo de poner un poquito de crema y me voy a dar una vuelta ahí abajo porque tengo que ir a la tienda y bueno ya se imaginan tengo que ir por las luces que hacen falta bueno parece que ¿vamos a ir todos? si quieres sí Ulises me ha hecho que me fuera con Abby ¿verdad? pero no sé okidoki pues ya me puse un poquito de maquillaje amigos muy poquito casi nada nada más tipo tipo maquillaje sin maquillaje esos son mis maquillajes que yo me hago oye ¿cómo me veo? sí parezco de la época ¿cómo se llama? medieval ¿qué época chil algo? ay amigos ahora sí vamos a ir a traer esas cosas papi ¿qué pasa con Oli? ¿por qué está ayudando? ¡Oli! ¿dónde pusiste mi gorrito? mi gorrito el que por eso que ¿dónde iba? aquí dámelo please me lo voy a poner es que hace frío yo no salgo sin mi gorrito ahorita en la mañana me puse un gorro de Ulises no hombre van a creerme loquito me dijo me dijo excuse excuse me me dijo excuse me ¿qué pasó con ese gorrito? mami ¿quién te lo prestó? ¿dónde lo agarraste? así me dijo ustedes ¿creen? ándale ya se enchamarró y se envoide ¿por qué no? ¿por qué no? es que Abby Abby cuando me ve Abby cuando me ve que medio me maquillo y medio me arreglo un poquito ella quiere irse igualita a mí ¿verdad mami? yo ya debo de andar así mami ay mi amor ya mi pijama mami yo ando en pijama yo ya debo de andar así pues ya no me sale el pelo ya ya valió usted esto ¿tú crees que a Ulises ya no le va a salir pelo nunca mami? sí le va a salir me hiciste parar ¿qué pasó, celosita? celosita mocha ay miran qué bonita llegamos a Walmart amigos es que hace rato no sé si les dijimos estábamos aquí habíamos agarrado unas luces habíamos agarrado un spray se fue yo hasta hace rato que estaba grabando les dije que lo habíamos comprado papi look at mystical finger a mystical finger ¿se te olvidó que habíamos dejado las cosas o qué? se me olvidó que papi look at me at the back sí papacita se me olvidó que no las agarramos porque no traemos dinero se nos quedaron las dos tarjetas en la casa agarramos la camionetita nos fuimos a recoger el árbol de navidad y dejamos las carteras en la venta o sea en la camioneta familiar porque en esa recogimos a los niños de la escuela en fin hicimos un desastre pero cuando llegamos aquí a Walmart bien fresco nosotros agarrando nuestras luces y todo y íbamos a apagar y dos veces nos pasó eso hoy amigos ¿dos veces? dos veces yo creo que es en desvelo pues allá comprando tu café dos veces amigos o sea yo tengo sueño amigos no, no, no yo ya tengo sueño yo necesitamos alcanzar a adornar el árbol ahorita y es que las luces que queríamos son estas ay no como que no las han traído de regreso pero son estas no las queremos warm las queremos cool o sea que se vean blancas no amarillas entonces vamos a llevar tres vamos a ver que tal se ven yo creo que se van a ver bien esas tenemos otro árbol de navidad no las avientes muy fuerte se rompe yo como si bien frio lento me puse como que la manga larga abajo esta super chaqueta super caliente encima un gorro y toda la cosa porque no soporta el frio de afuera pero ya adentro me aso me aso porque aquí tienen la calefacción prendida y tampoco en esta mente está tan frío solo que yo soy ya está cerrado neta amigos pues fui a traer esto del jardín del área del jardín aquí en Walmart se llama Snow y sirve para crear el efecto en los en los árboles o en las guirnaldas o en lo que hagas así de navidad y que quieras crear el efecto de nieve verdad entonces vamos a ver que onda porque el árbol que compramos hoy no tiene ese efecto de la nievecita y nos gusta mucho entonces compramos este ok vamos a ver que tan grande está porque ni siquiera hemos abierto el árbol ni siquiera hemos abierto el árbol no sabemos ni que onda ok bueno era todo lo que ocupábamos no las guirnaldas son una cosa larga que traía aquí la verde pero estoy pensando dónde la pondríamos creo que no hay espacios perdón no 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 hay espacio me dice no 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 ya perdóname la vida no hay espacio pero es que esa es verde pero es que se les ponen como así es que estoy viendo un video de una chica que hizo unos y unos este y unas fotos de inspiración y me gustaron y usaban esas verdes como base pero ya encima les ponen otras cosas les ponen unas flores así como con pinitos los pinitos también se ven muy bonitos en los árboles los pinitos de esos cafecitos los pine cones no así cafecitos así como son se ven lindos ¿qué compraste? cereal ay si los niños no tenían cereal amigos pero no tuvieron cereal como por un mes como tres veces me lo pidieron en ese mes y dije ok vamos a comprar cereal pero usualmente casi no comen cereal pero les encanta el cereal les duran un poquito es como tener ahí para hacerte un sándwich casi casi no extraño mis sándwiches ¿me cuéntame dos pedazos de bacon? ¿mande? cuando llegamos ¿me cuéntame dos pedazos de bacon? ¿me cuéntame un cereal? mami hay cereal para comer ¿para qué quieres comer tocino ahorita? vente ok vamos a llegar con la sopa la wey se llama miren para que me despiertes esa es la opción más económica es el despertador awake despierta despertad son naturales son naturales ¿verdad? sí ¿habéis visto el filme wonder? ¿el filme wonder? ¿me vas a extrañar? ¿el año pasado este me encontré una señora por aquí por walmart y me pidió pañales uuuh fue allá en la CDS y fue ella fue ella exactamente ella este me dijo ayúdenme no tengo dinero este tengo un nieto que tiene tal edad y necesita pañales y lo estoy cuidando y yo digo bueno pues para empezar ¿dónde está el nieto? porque pues no está bueno la cuestión es que le di dos bolsas de pañales le di wipes y todo y tú ibas conmigo bendito Dios que ibas conmigo porque yo sí que no estoy imaginándome esto pero la misma señora está aquí ahí aquí en este walmart ahora con la misma historia un año después los nietos tienen la misma edad todavía son gemelos y toda la cosa y necesita pañales la gente le da pañales o le da dinero no pero están de y de y de bien machín ok la cuestión es aunque le den pañales ella los puede vender también para ganar el cash pero o sea ya no se me hace real porque el año pasado si la vi dije ay no no y es que el año pasado estaba hasta fumando ¿no te acuerdas? ahí fue así estaba fumando ahí estaban otros vatos ahí estaban fumando y digo yo pues si no tienes para pañales no tienes para fumar exacto el vicio está caro también y yo digo pues si inventan unas historias vienen acá con movedoras para decir uno ay no que mala onda o sea no te voy a dar dinero porque no confío en ti pero pues pañales todo mundo los necesita ahorita agarran los ponen en las aplicaciones esas donde se venden cosas ahí y los venden en si cuestan 10 dólares ellos los venden en 5 para que vengan ya por ellos entonces la misma señora con la misma historia hoy si no le dije ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? y esas historias pues que se siente uno feo ¿cómo es posible? nokon no everybody no 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 Gracias por ver el video.